¡Aca! ¡Aca! ¡Ay, Dios mío! ¡Para ser! ¡Lápido! ¿Qué es eso? ¡Qué clase de gana de zumbido! ¿Es un húmedo jugador? ¡Ah, déjame lo compraste! ¡Déjame lo compraste! ¡Esto vienen dos horas ahí diciendo pene en plastico! ¡Es mire por la cadena porque se encuentran lejos para ver! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Dice que hay pero me cagó en antes de que os ya les aves! ¡Dejame el carajo! ¡Andere! ¡DILECTO! ¡La me redican que el cuadro! la bolita es la bolita compré la bolita, Dios mío ¿sá que bota? ¿a dónde va esa mentira?